Vivo asesino si me dice que le caiga ese culo Vivo asesino, vivo asesino Prove por de puta y cuero Con lo que vi salía del Playboy Se la meto a los picos como Clayton Pero hoy día ya no las quiero Hoy día ya no las quiero Dilean que hay opa del cuero Quiere que dale to' el pelo Y donde la subo pa' decir Si quiere que dale to' el pelo Y que tú a mí fue a mover Y allá a esos celos Refríe con los penas en el centro Te lo voy a dar, te lo voy a dar No es eso cuando vio como el chingado Mi beso de la blue y no me voy a restar Mamá, si me muero mañana, mi me dijeron Tengo a chingar, si fuiste Y ese fue el primero, yo no era Tu amor, verdadero, si dudas Pregúntate, quiero Que la vida te traiga, señor Que tú cuido un plan El pueblo quiera que te ame Quiero que te hagas lo que tú haces Quiero hacerlo, si te quiero la Tenderá que no te reclames Si tú te perdes por no cuidar lo que tienes Creo que me ando a morir La carita que ponías cuando te pierdes Solo lo veo que el cuarto de la hotel Y ese culo me pertenece a mí Pero tú puedes leer No me vas a hacer solamente con quien eres Mami, si tú despiertas no te agregas Al menos si no nos conviene Tu como dura hasta que suene Tres días no vienes De las veces que lo hicimos Píjase fino De las veces que lo hicimos Píjase fino De las veces que lo hicimos Píjase fino De las veces que lo hicimos que lo hicimos el ruto sabré yo corte asi que éndon fino si me dices que le caiga su culo yo lo asesino él lo asesino tengo un par de flash dijo a quien la beso si me dices que le caiga su culo yo lo asesino Y lo hace fino Y lo hace fino Y lo hace fino Esa fue que no entro Esa fue que no entro